¿Qué es la reunión de Durazno? Nosotros tomamos nota y de alguna manera venimos a traer la tranquilidad de la preocupación y de la disposición de las organizaciones a nivel nacional para apoyar al departamento. El presidente de la República, el doctor Vázquez, me pidió que viniera y que tomara nota directamente cuál es la situación de las familias desplazadas y cuáles son los pronósticos. En ese sentido nos informan y vamos a hacer unas rondas ahora de que el tema de seguridad está muy bien cubierto, no han habido incidentes ni denuncias respecto a las viviendas de las familias desplazadas. También en los lugares en donde las familias están alejando, particularmente en los tres campamentos, el tema de la convivencia está siendo trabajado, rondas sanitarias, alimentación está cubierta, hasta la recreación, porque es una situación difícil, particularmente para los niños, niños y adolescentes. ¿Puedo permitir perder el retorno de las personas? Todavía eso no está indicado, si bien ya se han recuperado algunos servicios, por ejemplo de UTE, pero todavía no está indicado. En las próximas horas se va a ir viendo paulatinamente eso, se va midiendo hora a hora. Mañana a las 11 de la mañana hay otra reunión ya del SECOED. Pero un dato importante que nos parece que es bueno destacar es la mitigación de los efectos del clima y de las lluvias en los departamentos que tienen zonas inundables. Y es que se daba cuenta reciente que a partir de la política en materia de realojos, es decir, de recreación de viviendas en el entorno de las 400, hoy día, si no se hubiera dado esta política de realojos, con las mismas condiciones tendríamos 2.000 personas desplazadas más. 2.000 personas desplazadas más. Es decir, hoy hay 2.000 personas menos desplazadas gracias a la política de unos años atrás de realojos de zonas inundables y también la política de no permitir que la gente se instale en las zonas inundables. Entonces eso nos parece muy bueno, muy positivo, porque además del trabajo que se hace en ocasión, en cada ocasión de darse este fenómeno de las inundaciones, también hay una política de fondo que tiene que ver con proyectar hacia el futuro esta situación y evitar que se pueda hablar. También se ha dado muestra del buen trabajo que se ha dado en el intercambio a nivel departamental y a nivel nacional, el trabajo del SECOED con el SINAE permanentemente, porque van generando, van incorporando herramientas, como por ejemplo ahora, a partir de donaciones, etcétera, carpas, sistemas de ventilación mucho más confortables, que hacen que ante esta situación adversa, difícil para las familias, de alguna manera estén en mejores condiciones, de 1.400 personas evacuadas estamos hablando de que en campamentos hay 150, es decir, el porcentaje de personas en campamentos decreció notablemente, eso es importante porque tiene que ver con una respuesta de la comunidad, pero también con un elemento cultural que se va incorporando en la necesidad de no establecer campamentos, los campamentos están de alguna manera asistidos y cuidados por los diferentes organismos del Estado, eso es muy importante para la calidad de vida de las personas, y en ese sentido entonces está cubierta las cuestiones sanitarias, de alimentación y de seguridad y tenemos la expectativa, veremos que en las próximas horas podamos estar dando buenas noticias en el fondo del asunto, lo que la gente quiere que es volver a sus hogares, ¿verdad?